... Hola, pa. ¿Cómo, mi hijo? ¿Cómo estás? Bien, ok. Muy bien, gracias a Dios. Pa, una pregunta. ¿Usted cumple años hoy? Sí, mi hijo. ¿Y cuántos años cumplís? Estoy cumpliendo 53 años. 53, ay, güey, pucha. ¿Eh? ¿Por qué? No, no, no. Voy a decirle que lo quiero mucho. Un abrazo gigante. No le pague por la llamada. ¿Qué hace la vellena hoy? ¿Usted está aliviadito? Sí, sí, sí. Chévere. Sí. Otro día nos desquitamos del regalo. Ah, no, tranquilo. No, por regalo no. Gracias por la llamada. ¿Para qué más? De regalo. La llamada está bien. Ah, bueno, pa. Un abrazo gigante. Bueno, ¿usted no necesita carne? Eh... Yo ahorita abrigo y te llamo. ¿Listo? Bueno, mi hijo, compañero. Un abrazo, pues. Chaito. Bueno, a usted lo mismo. Y no, me ha